¡Hola a todos! ¡Bienvenido a MyTimeAtPortia! Hoy estamos en un juego de simulador de granjitas, esto que nos gusta tanto, donde tendremos a un chico adorable que le pasa un suceso inesperado, donde siempre ocurren cosas. Hay gente amistosa, un pájaro que vuela diez veces por el mismo sitio para chupar cámara. ¡Todo es muy bonito! ¡Hasta que cogemos la espada, nos liamos a leches y todo el mundo se acaba! ¡Ahora, en serio! ¡Estamos en MyAtPortia! Es un simulador que salió, pues ya sabéis, tipo... Ninja Keeper y... Barrio... Artiu Barrio... Claro que se llama el otro, el de granjitas, este simulador es... Este lo que ocurre es que es un mundo abierto, con lo cual hay mucha más amplitud de movimiento y en el que, bueno, pues ocurre una historia que veremos a continuación. ¡Empecemos! El Cuerpo Civil defiende la Alianza de las Ciudades Libres. Sus miembros mantienen el orden y protegen las ruinas del todo territorio. Vale, básicamente... Ojo... Ojo, menudo... Oh, voz. Venga, vamos a hacer esto rápido, a ver. ¿What? 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 Vale, pues lo tenemos. Después de un ratillo, viendo opciones y demás, me he hecho algo lógico. Quería hacer algo descabellado, pero tampoco tenía mucha opción. Así que nada, tiramos así. Con mucho aim, porque nosotros hemos de tener aim. Venimos en barco. ¡Qué grandes somos! Se llama Uwa. Se llama Uwa. ¿Qué vas a hacer ahí? ¡Vamos a despedir! ¿Explorar las ruinas? Algo así. Claro que sí. Somos unos aventureros. Vale. Bueno, pues después de la conversación con nuestro taxista particular, Uwa. Se me pasa a mí que aquí los nombres prometen. ¡Oh, qué bonito! ¡My Tain of Portia! Juego tranquilito con nuestras cosas. Aunque no os engañéis, ¿eh? Que aquí pillas la espada y te lias a leches con todo el mundo. ¡Oh, Presley! ¡Mike! Presley, ¿qué tal Presley? Presley, ¿qué tal Presley? ¡Ah, bien de verte de nuevo! Espero que tuvieras una plena jornada. Desde... ¡Venimos desde Barna... ¡Barnarock! Eso me suena a vikingo. Sí. De todas formas, estoy aquí para enseñarte a tu trabajo. Así que si te lo pudieras, por favor, seguidme a mí. Me wonder cómo es así. No sabía mi parte muy bien. No hay nadie que trabaja allí desde que tu padre se ha dejado a Portia hace tantos años. Él era un buen amigo. O sea que... Nuestro padre... Trabajaba aquí... ...hasta que se piró. ¿Vale? ¿Y qué pasa? ¿No conocemos a nuestro padre o qué? ¡Yeah! ¡Vale! W... Tal, tal, tal... Correr... Y saltar. ¡Perfecto! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Oh! Tengo estamina, ¿no? Sí, tengo estamina. ¡Ok! ¡Vamos, sígueme! ¡Venga, pues corre, crack! ¡Uf! ¡Sensibilidad del ratón! Voy a tener que bajar. Vamos a hacer una cosa. Trabajo desde el ratón y listo. Y aquí estamos. Tu taller. ¿Dónde viene? Mi taller. Este lugar seguro que ha visto algo... ...que piensas. ¿Qué piensas? Bueno, ahí los diálogos han ido un poco, ¿eh? Ahora, entonces. Aquí hay una carta de tu padre. Él me pidió que presentarla a ti cuando has visto esta casa. Una carta de nuestro padre. Mike, cuando leas esta carta... ...ya estaré en la otra punta del mundo. Lo siento. Siento no poder ser el padre que querías que fuera. Fue tan repentino que no tuve tiempo de decírtelo ni de saber cómo ocuparme bien de ti. Entonces, pensé en el taller. Puede que ahora mismo no parezca gran cosa, pero te protegerá del viento y de la lluvia. Te he dejado mi guía del taller con detalles sobre cómo fabricar cosas en el taller. El resto depende de ti. Hazlo lo mejor que puedas y disfruta de la vida. Siempre estaré orgulloso de ti. Papá barra cero. Día uno, mes uno, año uno. Aquí también hay ciclos de días. Día, noche y esas cosas. Vale, tenemos que ir al gremio de patanatas este de Presley. Vale, en la plaza no tiene pérdida. Perfecto. O sea que está en la ciudad. Vale, nos deja descansar. Gracias por la ayuda. Venga, de nada. Ojo. ¿Estamos durmiendo? Pues sí. Día dos. Nada. El primer día ha sido fantástico. Si no lo has aprovechado. No me has dejado ni explorar. Rice, despierta. Buena torcida. Ay, me duele la cabeza. No doy muy bien con la brisa que entraba anoche por las grietas. Vale. ¿Eso qué me quieres decir? ¿Que tenemos que arreglar la casa, colega? Bueno, vamos a ver. Ve a... Arreglar la grieta. Arreglar la grieta. Usa 20 de madera para arreglar el agujero. Vale. O sea que necesitamos lo primero. Madera. Pero antes de nada, inventario. Ojo. Menudo inventario, loco. Está todo vacío. Vale, vale, vale. Level 1. Mira, salud, energía. Si tenemos salud es que podemos repartir. Ataque, defensa. Bueno, 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 bueno. La que vamos a liar aquí. Bueno, a ver, misión. Ve al gremio. Lo que está hecho, lo que no. A ver, el manual. Esto, esto. Vamos aquí. Uf, cuento de leer, ¿no? Madre mía. Vale, voy a leerlo así rápido por encima. Sube al podio de la estación. De embalaje. Abre el manual y selecciona un diagrama. Vale, la es esta. Y, o sea, nos ha dejado una mierda. Y mira la foto que nos manda. ¿Qué ha pasado con tu casa, tío? Pate. Mira nuestro padre macho. Luego es el día de cobros. Sí. Vale, o sea que vamos a ganar pasta con el taller, ¿no? Venga, perfecto. A ver qué podemos hacer. Un horno de piedra. Un afilador. Necesitamos piezas. Lo estoy mirando así por encima, ¿eh? Luego ya lo miraremos tranquilamente. Sierra. Rebajador de cuero básico. Estructura de puente de madera. Rampa de puente de madera. Bueno, 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 bueno. Transporte Didi. Que nos podemos hacer un... Un abotillo. Está rara. Una parrilla. Tanque de agua. Vale, tengo que mirarme si tenemos comida y esas cosas. ¡Ojo! Vale, herramienta. A ver, tenemos espada. Uf, nudillo venenoso. O sea, que vamos a puño limpio, loco. Pero que somos unos crates. Pero ¿de dónde venimos, tío? Te he dicho que somos vikingos. Fijo. Vale, hachas, hachas, hachas. A ver, un hacha simple. Mesa de trabajo. Vale, hay que ir a la mesa de trabajo. Y el índice. Vale, aquí tenemos todo. Mira, la motillo. El transporte Didi. Tanque de agua. Parrilla. Un montón de cosas que no sabemos. Estación de embalaje de nivel 2. Vale, 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 vale. Nuestro personaje. Aquí para añadir puntos de habilidad. Bueno, si tenemos habilidades y todo. Bueno, 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 bueno. Que me esperaba yo una movidilla aquí de granja tranquila. Y va a resultar que vamos a darle duro con todo lo que vamos. Vale, vale, vale. O sea, que podemos subir nivel de luchar, de reunir recursos y social. Bueno, 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 bueno. Que va a ser esto más entretenido de lo que yo pensaba. Vale, sociales aquí conocemos. ¿Esto qué se supone que pone? No te pone que son las movidas estas, ¿no? Un regalo, puños y, no sé, dos puntos, colega. Bueno, vale. Visto un poco por encima esto. El calen... Ojo. Día de pesca, día de pesca. Día del sol brillante. O sea, que tenemos días concretos para cosas concretas. Torneo de artes marciales. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Día de los recuerdos. Nada, nada, nada. ¡Uf! Qué de cosas se vienen aquí, loco. Voy a tener esto súper pendiente. Un mapa. Un mapa. Ah, estamos en casa, ¿no? Este es el mapa de mi casa. Cuidado, cuidado, pedazo de mapa para mi casa, ¿eh? Mira, la cama es enorme. Yo soy súper pequeño. Y tenemos una casa que parece un castillo. Nada. Venga, fuera de aquí. Vale, vamos a ver. Uy, había un cartelito ahí que no he visto. No pasa nada. Ya lo veremos. Vale. Los objetos resplandecen. Tienen problemas de recursos recolectables con la E. Pincha para ver el tutorial con el escape. Ver el tutorial con el escape. Con el P. Y el objeto de la misión está marcado en la estrella en el mapa del mundo. Pucha, vale. Tengo que bajar. Voy a bajar un poquito la sensibilidad de esto, ¿no? Sensibilidad de cámara. Un poquito menos. Un poquito menos. No hay así en plan... Bueno, ahí vamos. A ver, tenemos un... Un mensaje. Del Portia Times. ¿Ya nos escribe el periódico del lugar, macho? Hola, nuevo suscriptor. Esto es el Portia Times. Con el patrocinio del gremio de la ciudad. Y la sucursal local del gremio del comercio. Voy a bajar la música un poco. Te traemos las últimas noticias gratis. Somos una publicación mensual. Así que los periódicos se envían el primer día de cada mes. Si tienes alguna pregunta o inquietud, no dudes en visitar nuestras oficinas en la calle principal. Portia Times. Ok. ¿De papá? Ah, vale, sí. La carta que... Venga, nos vamos. A ver, musiquita. Sonidos. Mira, y eso que la tengo bajada, ¿sabes? O sea, flipa. Vamos a bajar... No sé si del sonido o... Vamos a bajarlo un poco más, tío. Vale, ahí, ahí. Que la tengamos de fondo, pero que no nos colapse. Ok. Ojo. Salta. Vale, podemos... Vale, saltamos. Corremos. Ok. Vale, este debe ser el banco de trabajo. ¿Cómo que force ir? Ah, bueno. El terreno de al lado. Ya me están vendiendo la granja y acabo de llegar. A ver, ¿esto qué es? Ah, vale. Este es para construir las parrillas. Eso es lo que hemos visto antes, ¿no? Y tú le das a construir y te pedirá cuatro tablones de madera. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Así que vamos a hacer las herramientas. Espada, espada, espada. Lo primero de las espadas, ¿eh? No me estarás diciendo algo. Vale, tenemos herramientas. Equipamiento, cesta. Qué de cosas tengo que leer. Vale, cubos de agua. Piedra de afilar. Madera por cinco. Talar. De talar, superherramientas. Precio de venta. O sea, que podemos vender. Caja trampa para animalillos. Y aquí nada, ¿no? Vamos a hacernos un hacha simple. Para eso necesito madera y piedra, ¿no? Vale, pues... Visto lo visto... Vamos a dar un garbeo. Mira, mira, mira. ¡Uf! ¡Ya! ¡Ya! ¡Uf! Madre mía. La estamina como baja. Venga. Cogemos piedras con las manos. ¿Por qué? Porque somos así. Esto será madera. Vale. Necesito un mocollón de madera. Mira, abajo tengo el inventario. Mi vida. ¿Y el SP qué es? SP. No sé lo que es SP. Será súper especial, seguro. Podemos... Todo lo que brilla lo puedo recoger, ¿no? Vaya ofidia. Lo que no parece que tenga es... Un rollo... Un rollo hambre y cosas de esas. Bueno, hoy es martes. 1,2 martes. No sé. ¿Será mes 1 o día 2? ¿Martes? No sé. Bueno, el rollo es que tengo que ir... Puedo coger esto así nada más. ¿Vamos a empezar? ¡Vamos! ¡Que laburo de una patada! Soy un crack. Guantes desgastados. Espérate. El inventario. ¿Dónde están los guantes desgastados? ¿Esto dónde se pone? ¿Dónde me pongo los guantes para darlo duro? ¿No? ¿De ningún lado? ¡He cogido un gusanillo! Cebo. Vale, no... ¡Vamos! Vamos a poner un poquito más de esto. Un poquito más de aquello. Venga, hay recursos gratuitos. Vale, no voy a coger mucho más tampoco. Vamos a irnos a hablar con el Menda. Pero... ¡Chaval! Me voy a liar aquí a puñetazo limpio. ¿Esto qué es? Nos oponemos a la... Espera, repítemelo, por favor. ¡Nora! ¡Hermana de la Iglesia de la Luz! ¿Estás nuevo aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Aqabas de llegar! ¡Ah, soy Nora! ¡P preço de conocerte! ¡Ay! ¡También, hombre! ¡Ojo! ¿Chad? ¿Regalo? ¿PPT? ¿Qué es esto de PPT? No puedes jugar a piedra, papel y ligera. ¿Ruso? ¿Más? ¿Pero cuánta gente hay aquí? ¡Hola Lee! Por los ojos se hizo dañar a mucha gente Es una historia triste Ya, esto está bien Vale, cada uno te cuenta una historia Vamos a ir controlando un poquito los rollos De los sonidos Vamos a ir... Vale, vamos a ir tranquilamente Corrigiendo poquito a poco, vale Realmente tenemos... Estoy de acuerdo Podríamos armonizar la naturaleza ¿Quién es macho? Más ¡Uy, pelear, loco! ¡Mi primera pelea callejera! ¡Así venimos! ¡Vamos! Pam, 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 pam Vale, a ver Pam, 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 pam Anda, estas que me das, ¿eh? ¡Mira! ¡Menudo viejo! ¡Uy, la pata en la boca! ¡Madre mía! ¡Pero que esto es el Street Fighter! ¡De moda! ¡Uh! Me da 17, ¿sabes? Vale, o sea, un puñetazo de él son como 30 míos, ¿no? ¡Venga, no pasa nada! ¡Ojo! ¡Tagacillo ahí! ¡Vamos! ¡Te tengo, te tengo! ¡Ojo! ¡Ojo, quemado! ¡Uf! ¡No me puede dar ese golpe, eh! Vale, 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 vale ¡Te he cogido el truquillo, te he cogido el truquillo! ¡Uy, uy, qué buena, qué buena! ¡Te tengo, te tengo y lo sabes! ¡No! ¡No me cambies! ¡Uf! ¡Eres mío y te voy a ganar! ¡Vamos! ¡Invito! ¡Ojo! ¡Que me han dado 8 monedas de oro! ¡Hala! ¡Mars! ¡A casa! Siguiente ¡Mayordomo del alcalde! ¡Acabas de llegar! ¡Soy ruso! ¡Pues pareces mongolo más que ruso! ¡Bueno, en fin! A ver, cuéntame ¡La señorita Ginger! ¡Sí! ¡Sí tengo presa por comprar algo de la comida, señorita Ginger! ¡Venga, vale! Esto es una papanatas ¡A ver tú, Felix! ¿Tú que eres viajera? ¡Ah, no, enfermera! ¡Yo soy Godofredo! ¡Soltero! ¡Te voy a hacer un regalo de tu prima! ¡Ah, Kike! ¡Tienda de la iglesia! ¡Ah, esta es vuestra tienda! ¡Claro! ¡Estáis aquí para vender! ¡Ojo! ¿Lo que es? ¡Semilla de árbol de cristal! ¡Y para hacer una espada, tío! ¡Pepino de espada! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pero que hay cosas ahí en este mundo! ¡Pero por Dios! ¡Pero por Dios! ¡Yo solo! ¡A mí ya el juego me ha ganado! ¡O sea, poder hacer peleas callejeras tipo Street Fighter a mí me ha ganado el juego! ¡Vamos a echar un vistazo al mapa! ¡Oh, loro! Vale, el mapa no parece pequeño, ¿eh? Realmente lo digo, vale A ver, a ver, a ver, a ver Intercambio a regalos, un nuevo día A ver, a que enemigo... O sea, a que enemigo está con la X Y aquí tenemos La mesa redonda Intercambio de insignia Floristería Panadería Bueno, 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 bueno Verás cuando salgan junto afuera y vení con todo el mundo A ver Ah, puedo marcar aquí en plan Vale, un poquito más para adelante Perfecto Ahí hice construcciones Portia, comercio guild Más portia Apartamentos Vale, es aquí El enemigo de comerciantes Venga, vamos Vamos a que nos de las primeras misiones Uy, mira que estiradilla va esa A ver, Mike, me alegro de verte ¿Qué tal estás...? ¿Qué tal te estás adaptando? Perfecto, tío, acabo de llegar y le reventa al bigote Es que no vea Genial Deja que te presenta al gremio del comercio Somos la organización que coordina el comercio en toda la región de las ciudades libres Y esta es la sucursal de Portia Estamos muy ocupados todo el otoño, no penséis que os voy a leer todo, eh Me quedo aquí Con la bocadato seca Vale Prueba sencilla Construye un hacha, un pico y tráenoslo ¿Ya estamos pidiendo cosas? Dejate de comprar, soy madre de recolectar Vale, me está diciendo que consiga los materiales y en mi patio lo construya Y luego se lo traiga Un hacha y un pico Venga, pues vamos Y la secretaria que tenía, eh Menuda estiradilla y como iba ahí BSB Hemos atuesto Hemos conocido a un montón de gente Es como me encanta ir saltando Y tenemos la granja como unos exiliados Bueno, casi porque allí hay más granjas, no? Mira que espantapájaros hay ahí, loco Bueno, pues nada, venga Vamos a hacer la primera misión del tutorial, eh Vale, vamos a herramientas Tenemos un hacha simple que ya tenemos de piedra vamos justitos, fabricamos el hacha confirmamos vale, madera tal, 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 pipa y luego un pico también me ha pedido necesito más piedra y más madera ok pero vamos a hacer una cosa y es organizarnos el inventario esto lo pondremos aquí y esto lo puedo guardar aquí quítate de en medio esas cosas a ver a ver, elegir usar cambio de la barra de objetos vale, vale, esto es lo que yo quería esto no vale, así más rápido ok, ok, vamos a ir cogiendo cosas rápidas, vale necesito más madera y más piedra, así que vamos a registrar los alrededores ojo, cabritillos o lo que sea eso tú que eres llama colorida nivel 3 nivel 4 ¿hay alguna de nivel 2 o nivel 1? ojo el señor mojón y me lo puedo llevar no me lo puedo creer será bueno para los peces uh nivel 2 toma llama colorida he venido a destrozaros el mundo y a que hacerme con él porque soy del team rocket ah no, que eso es de otro juego pieles desgastadas más carne oh no ojo y esto que está aquí objetos insuficientes menú de captura lechuga y comino llama colorida y llama de algodonto fashion loco bueno, en fin ya iremos investigando vale, estos son palos de madera vale, tengo que buscar piedras creo que de madera ahora mismo para hacer el pico solo muy bien aunque luego necesitaré mucho más claro que si yo hago así y le doy a la R ojo como ordeno ya el inventario como ordeno y todo esto lo puedo talar vamos cortar cavar y como cojo la madera ojo madera viene a mi ¿me anda a cuerdas? afibra vegetal madera ven a mi vale, ahora necesito encontrar unas piedrecillas más va a ser posible quiero piedra ah, por ahí hay piedras a lo largo del camino encontrarás piedras tan grandes como un pepino así soy yo venga aquí hay más aquí hay más corre, corre, corre 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 Godofredo corre vale, ya tengo para hacer el pico seguro vamos venga, vamos una de pico pico, pico mira, además te pone por unos o sea que puedo fabricarlo vale mantén pulsada la tecla de ataque para atacar de forma continuada ataque más 50 y el hacha con torneada ataque más 50 bueno, bueno, bueno coste de de ESP2 tendré cansancio entonces rollo fatiga o algo de eso a ver vamos a hacer una cosa esto fuera no esto fuera esto fuera y esto aquí ok a ver 36 el ESP yo creo que es como la estamina hombre que tal Remington que pasa debe ser el albañil del que he oído hablar si, super albañil es miembro del cuerpo civil si tienes algún problema me lo sabe e intentaré hacer que desaparezca what eres un asesino a sueldo la seguridad de Portia es mi primera prioridad si ves algo sospechoso dímelo y si yo que se ahora te cojo puedo pelear con él lo que pasa es que claro si este es un rollo soldadete de aquí ¿sabes? bueno vamos al gremio son las 3 de la tarde ¿nos podemos dar un baño? ¡ojo! camino sobre el agua ¡oh! mira la sombra mira la sombra camino sobre el agua soy como dios ha llegado un dios a Portia se llama Mike y anda sobre el agua ¿Presley? ojo guía uff preguntas no quiero preguntar tranquilo ya averiguaré todo por mi cuenta intercambio de regalos o sea medalla de pescador ah vale estos son trofeos por medalla vale 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 ¿y tú? ¿Anthony? hola sé quién eres soy Anthony seguramente nos veremos mucho jajaja que me cuentas Anthony o no subestimes la dificultad de mi trabajo hago el seguimiento de todos los pedidos lo peor es que tengo que estar de pie todo el día ¿has comprobado a comprar tu taburete? no sé hola uff encargo del gremio bueno vamos a hablar primero con Presley el señor del té de las cinco no me interesa a Presley a que he examinado o lo que sea eso ah excelente cualidad bien hecho puedes quedártelo solo hay que ir a ver lo que eres capaz de hacer o lo que puedes hacer así te dedico yo bueno la segunda ponemos a construir un horno de piedra esta es un poco más difícil tendrás que usar la estación de embalaje del patio para completarla si no recuerdo mal tu padre guardaba un registro detallado de todo lo que construía si si ya he visto la guía no te preocupes vale tutoriales de la vida ¿qué hay aquí? vamos con los recompensa 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 bueno tengo que ir pinchando para verlo ¿no? restaurante necesita 6 taburetes de piedra hace poco por favor date prisa gracias oh no 184 monedas por 6 taburetes de de piedra vale ¿qué más tenemos? necesito 10 testas de madera necesito 4 ladrillos de piedra ayúdame a completar el encargo por favor gracias esto supuestamente que es de rango D ¿no? necesito 6 telas de fibra vale esto no sé cuántas vamos a aceptarlo todo venga aceptamos todo algún año vendré y os lo daré solo un propietario del taller registrado puede cometer encargo del gremio ah vale gracias que aún no soy registrado vale nada de tranquis bueno ¿quiere que hagamos un horno? pues haremos un horno no pasa nada yo voy conociendo a tipos de por aquí ¡Dillango! bueno cuidado que me he sentado al lado de Dillango para no molestarle ¿sabes? propietario de un restaurante tengo hambre ¿recipes? ¡ojo! mira, mira, mira mira que español mira, mira, mira que español si no lo he entendido no os preocupéis es que español es ¡ah! ¿qué haces? chat pásate por el restaurante si te apetece hablar tengo muchas historias que contar relación más uno venga hasta luego crack nos vemos en tu otra vida ¡ojo! pero bueno ¿qué haces tú por aquí? ¿qué haces tú por aquí? ¡oh! si es el alcalde ¿no? vale tengo una preocupación madre mía pobrecillo vale hasta luego crack me encanta conocer a gente ¡vámonos! que tengo cosas que hacer estoy muy ocupado vamos a coger piedra ¡dale! ¡vamos! ¡toma ahí! esto me consume estamina que es el SP ¡vamos! ¡venga ahí! necesitaré dormir y descansar bueno oye, ¿y esto? no quedan recursos no quedan porque porque no quedan claro bueno, vamos a ver ¿cuántos necesitamos? ahora que he conseguido un poquito más de piedra ¿debemos que hacer el horno? ¿me dijo? ¿el horno de piedra? el siguiente página para acá vale, vamos a ver el horno de piedra ¿no? necesito un taburete de piedra necesito 10 de madera y 10 de piedra ah, vale, vale, vale puedes encontrar piedras en todas partes sí, eso ya lo tenemos fabrica con la mesa de trabajo o sea, tengo que con 10 de piedra tengo que hacer un taburete de piedra y luego con 10 de madera hago el horno entiendo bien a ver ¿y dónde es alta puerta de piedra? se supone que tiene que estar aquí mesa de piedra alta puerta de piedra vale, puedo fabricar uno fabricamos uno lo bueno es que no hay tiempos de espera o sea, aquí coges y lo fabricas vale, si yo quiero hacer esto por ejemplo el horno de piedra una vez que hayas equipado la piedra permite apuntar hacia la silueta de la estructura y ya está o sea, que tengo que tener equipado las herramientas aquí abajo vale, las piezas se pueden instalar o recuperar si estás al lado vale, vale, vale pulso una vez estas piezas están en su sitio tecla bla, 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 bla bla, 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 bla no me entero de nada ¡pam! que te reviento o sea, yo pongo madera se supone que yo ahora tengo que coger la madera ponerla aquí hago el 6 y ahora colocar madera vale recuperar la brevadera pero espera colocar piedra el 4 taburete de piedra el 5 es un poco monger esto, eh también te lo digo y ahora recupero el horno de piedra y lo vamos a poner uy, se está haciendo de noche ¡madre mía! que soy como Sansón ¡mira, loco! un horno de piedra con lo que tiene que pesar eso ¿eh? y la brevadera con el agua uno con cada mano así soy yo ¡madre mía! ha llegado un nuevo dios a la ciudad ¿y dónde te pongo yo esto? este árbol me molesta voy a hacer un corte ahí no sé dónde poner esto bueno, pongámoslo ponémoslo aquí seguro que luego se puede cambiar en esta esquina los muebles se pueden girar ¿vale? depositar sobre el suelo con la T, ¿no? yo pulso la T aquí bueno, la F tomar y fabricar y bla, 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 bla antes de nada quiero quitar esto me molesta venga ¡madera! uy, super vegetal que bonito vale, pues ya he hecho el horno no sé si... a ver qué hora es son las 7 de la... mira, como ahora a las 7 de la tarde y a las de noche aunque ya van a ser casi las 7 ¡vamos! vale, estos siguen parece que no cierran pronto en estos juegos se sabe a que las cierran ¿sabes? a ver, ¿dónde está el alcalde? ¿Antoni? ¿y el alcalde? no me digas que el alcalde se pila casi y te deja currando ¿será negrero? ¿Antoni? ¿dónde está el alcalde? ¿dónde está el alcalde? sí, 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 sí pero que no está el alcalde, ¿no? venga, pues volveremos mañana vale a las 7 de la tarde fijo, fijo que la gente se va a dormir menos el pringado de turno que se queda trabajando vale a las 7 de la tarde contamos con que aquí no aparece ni Peter o casi ni Peter a ver, si miro por dónde voy estoy capaz hasta de salir aquí vamos a no sé hasta qué punto me conviene ir cogiendo madera siempre de al lado de casa espero que los árboles vuelvan a crecer o me dé la opción de que vuelvan a crecer porque si no el talaje que puedo hacer aquí puede ser pequeño, ¿sabes? a ver, este árbol también quiero alrededor de mi granja así como ah, que me he quedado sin estamina ¡ole! ¡ole! me he quedado sin estamina mina es verdad ¿puedo arreglar esto, no? que tengo mazo madera sí, arregla el agujero, hombre esa es la buena esa es la buena para que por lo menos podamos dormir tranquilos, ¿no? 3 de madera, venga pues pensé que me va a pedir mucho más pero no hueco pequeño poca madera ¿qué pone? usa 3 de madera para arreglar el agujero ya no tengo madera tengo 6 de madera, loco bueno, pues nada tengo 6 de madera debe ser que como no tengo estamina a ver, 10 de madera bueno, de momento tengo 6 de madera porque en el inventario no tengo más, ¿no? no pues nada mi gozo en un pozo vamos a dormir un poquito ¿no? dormir mantener settings pulsados ¿what? hola ¿qué es esto? F tomar cambiar de color ¡ojo! que podemos pensar la cama no yo quiero la madera uff uff que color más rosita, ¿no? la podemos vamos a dar un toque verde a ver las sábanas rojas ¿y esto qué es? ¿la almohada? la almohada blanca casi mismo ¡ah, que ojo! vale, que lo puedo pintar sí, pero necesito segmentos de colorines ¿qué de cosas se pueden hacer en Ad Portia? ¡din don din! tercer día nos despertamos vale, o sea que no me ha recuperado toda la estamina porque no duermo bien por las noches, ¿no? vale, necesito más madera ¡no! otra vez no leo el cartel ese, tío algún día me acordaré de leer el cartelillo ese bueno pues ha amanecido un nuevo día tenemos un nuevo mensajito del ayuntamiento oye albañil que no soy albañil te recordamos que Portia ya tiene dos ruinas autorizadas para que las explores las ruinas abandonadas uno bajo la iglesia de la luz y las ruinas peligrosas del páramo colapsado del este de la ciudad por tu propia seguridad las demás ruinas están prohibidas en estos momentos gracias pero que yo habría aquí me he liado puños seguridad seguridad para ellos vale, quiero coger un poquito más de piedra esa es buena piedra por aquí piedra por allá menudos caminos verás cuando nos movamos con motocicleta por estos lares vale y esto lo vamos a picar también vale otro por aquí dale duro dale duro vale esa es la buena vale y ahora quiero coger también madera para luego poder seguir vale, vale o sea que reaparece la cosa el día siguiente reaparece aquí las movidas porque este árbol creo ah no me quedé a medias ok digo pensé que lo talé ayer pero pero no ayer porque cago me ha pasado un día así soy yo vamos a recoger bastante maderita porque tenemos que ir arreglando la casa ¿sabes? ¡uh! level up la energía el ataque la defensa punto de habilidad ganado bueno, bueno, bueno ya subiré el punto de nivel no pasa nada no os preocupéis con calma y tranquilidad voy a recoger esto y no estoy aquí un poco en plan chinoparme a la trinca la maderita ahí había otra más ahí pero no me importa no puedo ir a manos libres tengo que coger algo que no haya nada ¿no? vale venga vamos a hablar con el alcalde uy si me quedo sin estamina ¿qué ocurre? ¿se para? no, sigo corriendo voy un poquito más dentro quizá venga, vamos ¿por qué Anthony siempre aparece detrás mía, crack? o sea, a ver que no es nada personal pero ¿dónde está el maldito alcalde? sí, aquí hay más encargos pero ¿y qué hago con el alcalde, muchacho? bueno, pues nada si miro el mapa ¿me dirá dónde está el alcalde? ¡ojo! ¿dónde vas, coleta? hola, Nora un poco de chat cuando llegué a porte aprendí a tomarme las cosas con calma y a disfrutar de las vistas yo sin más de liarme a puños pero... gracias a ver, vamos a ver ¿dónde narices está? a ver, yo tengo aquí la misión prueba de albañil dice como parte de la prueba de construcción fabrica un hacha simple y un pig y muestra esa pele de enorme manera de montaje y construye uno listo, 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 listo la segunda prueba del albañil vale, pues ¿dónde estás? Presley ¿dónde estás, personaje? ah, vale esto es lo de entrenamiento intensivo experiencia técnica aumentada al 5% el uso de resistencia se disminuye entre el procedimiento y pan 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 el inventario sí un inventario social ¿dónde está el dichoso alcalde? hacia la izquierda a ver se está tomando un café mañanero a las 10 de la mañana míale 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 ah, vale sale con una interrogación ok buen trabajo buen trabajo has aprobado espera, espera ¿me puedo girar la cámara para ver el careto? ahora tienes que llevar la licencia de la oficina del alcalde y registrar tu taller para así poder recibir los encargos habitualmente venga, crack y esto de tomarte un café a las 10 de la mañana está bien ¿sabes? pero yo te buscaba asqueroso o sea que pueden estar por cualquier lado se mueven son interactivos hola Anthony vengo a registrar mi taller pero en la guía no, por dios a ver Anthony hola Anthony a ver Presley ¿dónde tengo que registrar mi taller? intercambio de regalos la guía vale, a ver que a mí no me importa ¿sabes? pero works of rank ya entraremos en el ranking vale, vamos a ver misión voy a ver al alcalde y regir pero se acabo de ver cuando tenía tu edad trabajaba no sé qué venga, sí pero que quiero registrarme ¿cómo me registro, crack? ¿a que me dio puños? encargo del agremio examinar vamos a ver me dice a ver si es que he leído yo mal o me estoy perdiendo algo tras obtener la licencia de construcción tienes que registrar el taller en el ayuntamiento ah, este es el gremio de comerciantes cuidado, cuidado ahí cuidado ahí atento atento estado ahí, eh atento estado y a punto de liarme a bucos con el secretario vamos a ver ayuntamiento apartamento el café vamos a sacar apa, ¿no? busco el ayuntamiento tienda y construcción ¿dónde está el ayuntamiento? por Dios las ruinas abandonadas el ayuntamiento tiene que estar a mi espalda ¿será este? sí, es este ayuntamiento bueno, está relativamente todo cerca hola, buenas vengo de parte del alcalde, gordy te doy la bienvenida debe ser Mike soy Kel el alcalde de esta ciudad sí, nos conocimos ayer ¿te acuerdas? ya, ya en la tenesis de nuestra sociedad que no hace falta que uses palabras raras efectivamente yo vengo a lo que vengo ¿qué es el nombre de tu workshop? ojo nombre del taller esto no me lo esperaba vale, este es un momento importante en mi vida tengo que ponerle el nombre a mi taller con el cual será conocido a lo largo de todo y el extenso universo de Portia entonces ¿cómo le llamamos? el taller de Mike Mike te lo construye construcciones a domicilio porque claro tengo un taller pero un taller de qué mi taller de qué es qué construyo a qué me dedico bueno, bueno, bueno después de más de media hora larga donde se ha dicho un poco de todo a mí había uno que me gustaba que era Kaopin donde el sablazo es para ti pero después de debatir y debatir y debatir se ha quedado con Chris Kaoke y esto será una suerte de que no explote y más rimas que ya se irán viniendo así que Chris Kaoke no, no estoy seguro pero así se va a llamar Chris Kaoke lo mejor para ir al karaoke ahí lo tenemos bueno uff cumpleaños desconocido si es que no sé ni cuándo he nacido por dios santo Chris Kaoke buen nombre vale registro completado thank you llevo media hora para elegirlo sabes oh, reuniones en la hoguera se anuncian por correo las reuniones intenta asistir si puedes vale o sea que nos mandan correos para o sea que en las hogueras estas se habla un poco de todos los eventos que hay y demás venga sin problemas crack vale pues ya tenemos esto registrado así que tenemos que ir a hablar ahora con el del ayuntamiento si no recuerdo mal porque ya hace como 40 minutos que ocurrió lo del nombrecito madre mía loco bueno Chris Kaoke anda cabrones que hubiese elegido uno más fácil de pronunciar vale vamos anda que pasa señor Presley a ver entre tú y yo mi padre supuestamente me abandonó al cual parece que no conozco que estoy orgulloso no estás te veo un poco rojo tío has estado pimplando chinchón venga aplica si ya ya los he visto vale tienes un rango los pedidos hay otros talleres en Portia pues si claro vale básicamente otra más rápida hagamos las cosas mejor grado tenemos más guay somos vale manera rápida de conseguir dinero hacer encargos otra manera es construir objetos y venderlos en el mercado vale uy nos ha guardado un encargo para nosotros ahí va toma ya no quedaban trabajos pues toma uno más qué pasa Arlo queremos construir un puente hacia Isla Ambar costruir un puente loco sí pensaba que ese lugar podría ser una atracción real real turista con la caja y todo oh guarda un espada de la caja de la caja para ver si tiene un diagrama me recuerdo que construyó un montón si está ahí usála en tu estación de asamblea también y esto es importante para un proyecto tan grande como una caja necesitas entrar en las ruines abandonadas para集ar materiales tenemos una ruina en Portia está ubicada en la parte de la torre vale vale básicamente lo que ha hecho Arlo es darnos la primera misión dice que no hay más que no hay más que mira todos que hay aquí loco dice que no hay más cuatro unidades de gafas me voy a completar el encargo por favor gracias más encargo cinco días aún no podemos hacer gafas necesito tres collares de conchas necesito seis taburetes de piedra eso necesitamos mucha piedra bueno de momento vamos a dejar los encargos tres barras de bronce vale de momento los encargos los vamos a dejar vamos a centrarnos en lo que es lo nuestro que básicamente es reparar la casa y construir las cosas básicas y a partir de ahí ya cogemos encargos a saco a ganar pasta a hacer de todo un poco y Arlo quiere que construyamos un puente dice que el alcalde ya ha dado el dinero pero claro necesita los materiales y nos ha dicho el alcalde que los materiales se pueden conseguir me va siguiendo Emili alegre nieta granjera de Sophie hola soy Emily tu vecina de al lado me gusta que llegue gente nueva a la ciudad tendrás que pasar por mi rancho alguna vez me estás pidiendo una cita que otro lo voy a ser hola también estás aquí que coincidencia no me he ido sabes piedra papel o tijera oh piedra papel o tijera empecemos con la piedra un clásico bueno pues me ha ganado una pues te saco un papel bueno no serás la más troll del mundo ¿no? anda a que te remonto piedra el juego sabía asquerosa venga ala tira a Emily ya puedes decir que me has ganado piedra papel o tijera como vamos de inventario cinco tablones cuatro de piedra vamos a conseguir un poquito más de madera vamos a reparar un poquito más la casa y lo vamos a dejar por ahí ya porque yo creo que esto ya se me ha ido de madre o sea llevo llevo que ni te crees lo que llevo ojo que he cortado ahí los seteacos el setillo que corta el setillo vale ahora vamos a conseguir cuanto tengo madera es que claro a ver esos son tablones a 60 vale me ponía 5 vale 5 es el número donde está ay ay inútil no te fijas bueno vamos a ver piedras quiero piedras dale ahí duran las piedras están por el camino por el camino vi muchas piedras por ahí por ahí por ahí por ahí ya las he gastado todas vale vamos a ver si encuentro algunas piedras por aquí cerquita vamos soy el niño que saltaba por los montes ok mira más madera que me viene guay quería coger algo de piedra pero en vista de que no encuentro bueno me voy a ir directamente a la casa vamos a recuperar un poquito esta mina venga vamos vale o sea que ah mira ahí al fondo a la izquierda estoy viendo muchas piedras así que allí conseguiré piedras pero de momento uy que buena esa que buena esa kriskaoke madre mía esperemos que esto no explote en fin nunca mejor dicho porque aquí la voy a liar parda vamos a ver vamos a reparar a ver la pared se puede reparar la pared no pone nada de reparar no vamos a reparar el suelo venga si 3 de maderita ya estamos construye el puente tal 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 este para dormir la ventana se puede reparar uy el cartel panel de la casa muebles energía ataque defensa puede ganar bonificación de atributo amueblando la casa dejar de cosechar colectivos dejar de recoger dejar 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 bueno pues aquí gestionamos la casa no puedo reparar nada más se supone que ya está todo reparado hola ah digo ha tardado como no sé más de lo normal encargar bueno pues nada aquí estamos en nuestra casita en bueno nuestro taller en nuestro taller Kiriskaoke donde lo mejor que puede pasar es que no explote y de paso te vas a un karaoke y más rimas que se me irán ocurriendo a lo largo del camino si o que aquí lo dejamos encantado con nuestro AIM bueno pues lo dicho vamos a dejarlo aquí lo dejamos de chorradillas y agüita agüita el mundo este que tiene mogollón de posibilidades y puede que merezca la pena con ruinas con cuevas con mogollón de historias que es el 8 sabia de árbol pues no no sabía que era de árbol adiós que es el 9 de azote que es el 9